La que se nos viene, Jaime Rosenberg. Hasta las 10. Radio con Vos. Muy bien, y estas pequeñas palabras, pequeñas frases, tienen que ver con la revancha de Federico Sturzenegger. Ustedes lo vieron, ahí estuvo, atrás del presidente, sin ningún cargo. Sin cargo, uno podría preguntar, ¿y qué hacía Federico Sturzenegger ahí atrás del presidente en los anuncios sobre el megadecreto? Bueno, Federico Sturzenegger finalmente, después de tantos años, encontró una reivindicación en lo más alto del poder. Podemos decir que esperó 6 años. Seguramente Diego también recuerda, como yo, aquel fin de año de 2017, ¿no? Donde, bueno, Marcos Peña, entonces jefe de gabinete, lo desautoriza a Federico Sturzenegger. Hace anuncios que tenían que ver con el Banco Central, pero lo deja pintado. Y a partir de ahí, dos cosas. Se vino la debacle del gobierno, eso clarísimo, 3, 4 meses después del gobierno de Cambiemos. Y Federico Sturzenegger pasó a mejor vida, porque bueno, realmente su voz no era escuchada en el gabinete de Mauricio Macri. Sí. Seis años después decíamos que Federico Sturzenegger, con las mismas ideas, porque él tenía prácticamente el mismo mamotreto escrito desde el 2017, había participado Jorge Triaca, otros dirigentes en ese momento del gobierno de PRO, ese mismo mamotreto lo tenía preparado y según él, digamos, infiere o según él piensa, según le comentó a sus íntimos, bueno, Mauricio Macri no tuvo la fuerza política o tal vez la valentía personal para tirar en la cancha todas estas reformas, algunas muy audaces, que propone Javier Milley. Así que, bueno, Milley embelesado con, digamos, con el trabajo de Sturzenegger, le da, digamos, la confección de este mega DNU. Obviamente participaron otros dirigentes cercanos al presidente, pero, bueno, podemos decir que el padre de la criatura es Federico Sturzenegger, muy criticado, muy vapuleado por el kirchnerismo, por unión por la patria, por algunos sectores también de Juntos por el Cambio, radicalismo, por la izquierda, bueno, como acusándolo, digamos, por sus pecados del pasado y, bueno, de alguna manera responsabilizándolo por este mega decreto que, digamos, tiene como en botica, tiene un montón de cosas interesantes, tiene otras preocupantes para los que vivimos de un salario y para los jubilados y para, bueno, aquellos que podrían verse a simple vista perjudicados por muchas de las medidas que ahí se proponen o que se decretan, porque en realidad ya están en teoría en vigencia. Bueno, hay una duda sobre si entró en vigencia, si hay que corregirlo, bueno, en fin. Pero lo que quería comentar es, bueno, la revancha, Sturzenegger siente como que está reivindicado, siente como un golpe a su ego que todas sus ideas hayan sido tomadas y no fueron tomadas por Macri y después no fueron tomadas por Burrich porque no llegó al poder, pero sí son tomadas por Milley y, bueno, veremos qué destino tiene. Se prepara una reforma del Estado también con su autoría para los próximos días, un proyecto de ley, que ese sí va a entrar por el Congreso como proyecto de ley y, bueno, y quién sabe si ocupará un cargo o no en el gobierno. Él dice que no, que no quiere cargos, que pretende asesorar desde afuera, pero quien te dice tal vez le hacen una oferta superadora, termina siendo funcionario de este gobierno que recién arranca y por lo visto que tiene varias cartas en el mazo para jugar en las próximas semanas. Gracias. 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 ¡Gracias!